¡Festejen, santafesinos! ¡Festejen! Porque un gobierno profundamente moral va a seguir gobernando la provincia de Santa Fe. ¡Festejen! ¡Festejen, santafesinos! Porque estamos construyendo una provincia federal. Y este es un tema que verdaderamente a nosotros nos ha costado mucho trabajo. Cambiar el eje de una provincia que era total y absolutamente penal al Estado Nacional para construir una provincia con valores que se sedimentan en la gente que trabaja y que produce. Estuvimos todas las veces que nos convocaron en el gobierno nacional. Y nunca mordimos la cicuta. Porque creímos que había una dignidad que representamos al pueblo de Santa Fe. Y esa dignidad del pueblo de Santa Fe hace que sea la única provincia argentina que no se tiene que arrodillar en la Casa de Gobierno. Y vamos a defender estos valores. Muchas veces fuimos al gobierno nacional a pedir por los derechos de Santa Fe. Nunca nos dieron un alfiler. Esa es la realidad. Los planes de vivienda tuvimos que terminarlos con fondos provinciales. Las escuelas las estamos haciendo con fondos provinciales. Hay una dignidad. Tal vez hubiésemos podido hacer mucho más. Si nos arrodillábamos como tantas otras provincias llevaron por ese camino. Y no precisamente de signo político gobernante. Y sin acargo hemos avanzado en la solidaridad, en la participación, en la transparencia. Valores profundos que hacen al Frente Progresista. Valores profundos que hacen a la dignidad que estamos representando de todos los altafesinos. La gente del campo no quiere que le den subsidios. La gente del campo quiere que le dejen vender lo que le sobra. La gente del campo no quiere que se pierda la cuota a Hilton, como se está perdiendo, mientras tenemos frigoríficos cerrados. La gente del campo quiere saber qué hace con el trigo que tiene guardado y no lo puede exportar. La gente del campo quiere saber qué va a pasar con la lechería, con la cadena de la lechería. Y nosotros tenemos que darle la certeza al productor. Tenemos que pedirle que dé trabajo, pero ellos tienen que producir. Si ustedes traban en la máquina productiva, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestro interior. Y por eso Santa Fe es la única provincia argentina que tiene un proyecto para el campo. Que lo presentamos en abril de 2008. Y es una propuesta que verdaderamente tiene un gran significado. Porque piensa en la vinculación de los públicos con los privados. Porque piensa en la conformación de un consejo agropecuario ampliado. Para darle participación precisamente a las instituciones de la ruralidad. Por eso muchas veces esta administración tomó caminos que eran difíciles. Pero que nosotros creíamos en ellos. Y mucha gente nos decía, ¿y por qué tomaban ese camino? Y nosotros tomamos ese camino porque hay una convicción de lo que le hace bien a todas las santafesinas y a todos los santafesinos. Seguramente le va a hacer bien a la fuerza política del Frente Progresista. Y por eso lo hablábamos con los sindicatos. Y les decíamos, todo ingreso a la administración pública tiene que ingresar por concurso. Y el concurso, vos al concurso, nos decían, pero a ustedes les toca ahora incorporar gente. ¿Cómo van a llamar a concurso ahora? Llamamos a concurso ahora. Y el tribunal les cuenta, los que nos controlan a nosotros. Los que nos controlan a nosotros. Nos decían, ¿cómo? ¿Van a llamar a concurso? Pero, ¿por qué no nombran a la gente amiga de ustedes? Y llamamos a concurso. Y van a llamar a los mejores, cuidadores. Porque nosotros no tenemos temor de que nos cuiden. Porque nosotros no tenemos temor a que el Tribunal de Cuentas nos audite. Porque es precisamente ese gran valor que tiene el Frente Progresista. Y venían a los jueces. ¿Y por qué nosotros nos auto excluíamos de nombrar a los jueces? Por lo mismo que ha pasado. Por todos los jueces, parientes, amigos, tíos, sobrinos. Bueno, la Argentina seguramente ha avanzado enormemente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en la provincia de Santa Fe, costó mucho trabajo salir de ese sistema inquisidor para pasar al sistema acusatorio. Y otros después nos dijeron, ¿cómo? La boleta única. Justamente cuando están ustedes, que pueden colocar todo lo que quieren en la boleta sábana. Y nosotros impusimos la boleta única. Porque creemos que si un acto de la democracia, estos avances realmente son importantísimos para cuidar la transparencia del acto electoral. Y por eso estamos así hoy. Convencidos que sigue siendo el mejor método. Y vamos a seguir trabajando en este sentido. Por eso, hoy más que nunca, pensamos que los santafesinos somos grandecitos. Que los santafesinos tenemos derecho a pedir y exigir lo que es el federalismo. El federalismo no lo inventamos nosotros. El federalismo viene de hace muchos años. La historia del país está vinculada con el federalismo. Hay que seguir con un país federal y nosotros tenemos que exigir el federalismo para Santa Fe. Santa Fe, la segunda provincia por producto bruto geográfico. Santa Fe, la que dio la bandera y la constitución. Santa Fe, la que fue la cuna del agricultor. Santa Fe, la que sigue siendo la innovación permanente en la tecnología agropecuaria. Santa Fe, que sigue produciendo para generar realmente mayor trabajo y mayor riqueza. tiene derecho a ser consultado cada vez que se hace un acto y una actividad en el territorio de Santa Fe. vecino. Nosotros no nos vamos a negar de su parte. Pero estamos convencidos que si no hay una institucionalidad de los públicos con los públicos y de los públicos con los privados, es muy difícil construir una nación. la nación sigue siendo una situación compleja, pero que hay que transparentarla en función de un proyecto común donde ningún argentino tiene que estar excluido. Tenemos que darle la posibilidad a todos de poder construir una nación independiente y solidaria, una nación que piense en su gente, una nación que piense en pagar los 82% móviles y unilados, una nación que se preocupe con los indicadores de salud, que estén los indicadores de la educación, una Santa Fe que nos preocupemos para que la vivienda sea un derecho, como dice el artículo 14.000 de la Constitución. Fíjense lo que estamos planteando, federalismo, Constitución, son las cosas fundamentales que tienen que ver con la construcción de un país. Por eso nosotros no creemos en los procesos modélicos, nosotros creemos en los planes estratégicos, no en el modelo, porque el modelo sirve para hacer una torta, pero no sirve para construir una nación e incluya. El modelo en blanco y negro es un modelo que nos perjudica. Tenemos que pensar en un modelo en celeste y blanco con la transparencia que nos dejó el General Belgrana, el hombre más importante de la historia de la Argentina. Y tenemos que saber con seguridad que en esa construcción se hace en solidaridad, con participación y con transparencia, porque solidaridad no es entregar una moneda en un semáforo, solidaridad es que nos reunamos para ver qué es lo que nos falta. Participación es porque no hay ningún hecho histórico en nuestro país que nos haya hecho sin la gente. y transparencia porque verdaderamente a través de la misma podemos tener confianza entre nosotros. Confianza. Esa palabra está indecisada. Esa confianza es la que tiene que primar en la cultura argentina. Y por eso nosotros no nos arrepentimos de haber tomado la constitución al pie de la letra y de decir lo que le corresponde a Santa Fe. Y por eso vamos a seguir pidiendo sin arrodillarnos, sin canjes, sin pedir nada a cambio. Lo que nosotros queremos es que si queremos hacer un país normal que se respete la constitución y las leyes. Si la constitución no nos alcanza tratemos de modificarla. Si las leyes no nos responden tratemos de modificarlas. Pero tenemos que tener una base sustantiva para poder realmente construir esa Argentina que necesitamos. Esa Argentina en celeste y blanco. Por eso festejen Santa Fe, sino festejen porque el gobierno de Santa Fe van a seguir la moral, van a seguir la ética, van a seguir dos compañeros que nos tengan el frente que nos hicieron con mucha igualdad y con mucha fuerza. Arriba y a seguir trabajando porque hoy es un día de felicidad. Con todo lo que hemos hecho seguimos ganando la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. 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 Gracias.